A raíz de la información que ha surgido en un medio de comunicación local, digital, han surgido dos noticias que nosotros entendemos que han sido dos noticias manipuladas y cocinadas. Estas noticias no tienen ningún carácter de querer informar a los vecinos y vecinas de Mediacampo, sino de una gestión manipulada de la información. Nosotros entendemos que si el periódico local quisiese contrastar la información cuando hablaba de que posibles sueldos iban a recaer en grupos como el Partido Popular, Gana Medina, podía haber dado una pequeña contraste de información con nuestro grupo o con el grupo del Partido Popular y podíamos haber informado de cuál era nuestra posición y podía haber el periódico local, haber especificado concretamente, por lo menos mínimamente, cuál era nuestra visión de los hechos. En ningún momento desde Gana Medina se está hablando de sueldos municipales. Se está hablando simplemente de que es hora de que el reglamento orgánico municipal, que es la norma que rige el funcionamiento interno del ayuntamiento, esté adecuado a la realidad, esté adecuado al siglo XXI, que esté adecuado, por ejemplo, a municipios de una entidad como la de Medina del Campo. Y para eso entendemos que los sueldos y las liberaciones, cuántos trabajadores tiene el grupo de gobierno, cuántos trabajadores tiene la oposición, no tiene que ser moneda de cambio. Este debate lo llevamos iniciando, lo llevamos desarrollando durante toda la legislatura de cómo tiene que ser organizarse los grupos municipales, dónde tienen que ubicarse, qué horario de atención al público tienen que dar. Y esto es un paso más. Pero en ningún momento el punto que iba al orden del día de la comisión, que en ningún momento le inicia, en ninguna circunstancia, le inicia un grupo de la oposición, un punto que va a una comisión viene propuesto por un grupo de gobierno, no por Gana Medina, nosotros no estábamos de acuerdo con ese punto y por eso se ha retirado del orden del día. Lo que sí estamos de acuerdo es que ya es hora que Medina del Campo no sea moneda de cambio los sueldos de los concejales y de los cargos públicos. Nosotros entendemos que los cargos públicos tienen que estar remunerados, sí, de manera justa y no excesiva. Y por eso teníamos la propuesta de que a jornadas de impeta un cargo público tenía que guardar tres veces salario mínimo interprofesional y a media jornada 1,5 en este caso. Nosotros entendemos que esa reforma del reglamento tiene que estipularse ya para que en los futuros gobiernos, gobierne quien gobierne y esté en la posición, quien esté, no tengamos estos debates, sino que esté estipulado concretamente, como puede estar en la Diputación de Valladolid, en las Cortes de Castilla y León, en el resto de instituciones o ayuntamientos de nuestra entidad, que todos los ciudadanos pueden saber lo que cobran o no cobran sus concejales y sus representantes. Lo que no es lógico es que el equipo de gobierno que entre de turno marque sus propios sueldos. Lo que tenemos que hacer es estipularlo reglamentariamente. Gracias. 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 Gracias.